Amigos, estaba pasando el vacuum y abrí la puerta. Cuando abrí la puerta estaban esas dos cajas en la puerta, pero están con che. Como ustedes ven, tienen che. Dicen, Miss Fee. I don't know quién es. Yo no sé quién es. Dios sabrá. Y la persona también sabrá. Bueno, qué hay aquí, yo no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí, porque está pesada. Para mí está pesada. Y yo lo voy a traer a esta silla para que chequemos qué hay en esa bolsa. Vino esta caja. La caja se ve mojada. Y esta bolsa tiene esto es como un queso. Esto no sé. Tengo que abrirlo. Tengo que abrir para saber qué es esto. Oh. Miren, miren, miren. Yo nunca había visto huevos así en esta caja. Miren. Huevos. Y no tenía. No tenía, mi gente linda. Sí, míщica. Y no tenía, mi gente. La carpa. Sí. Esto, entre ustedes. Ah, esto es una bolsa de hielo. Parece que es para que no se dañará. Parece que viene de lejos. Esto es, eh, huevo de que viene ya batido. Que uno hace es pacing. Ok, aquí hay carne de pavo, un paquete de carne de pavo, esto es pollo, pechugas de pollo, jamón de sándwich, más pechuga de pollo, y lo demás es hielo, porque esto viene por correo, como no sé, vamos a poner esa ya, ahora vamos a sacarle esta, ayúdenme a ver esta, que trae, ayúdenme a ver, que trae esta, miren, con fray, chile, ok, zanahoria, galletitas que son como de queso, están media mojadas porque tienen hielo, y esto, spray como para freír, mirenlo ahí, miren la lechuga, lechuga romana, pan de sándwich, esto es el, lo que usamos como para hacer el bizcochito, el old fashion, la old fashion, este, marca de antes, los strawberry, miren, strawberry, estoy sacando uno por uno, aquí hay uva, miren para aquí, uva verde, macarrones, un zucchini, zucchini, una bolsa de chinas, miren, chinas, naranja dicen en otro sitio, otra de manzana, manzana, y el tomate se abrió, y está aquí arramado, pero lo voy a recoger porque la caja tiene hielo, y está cubierta, esto vino por correo, y él lo mandó, yo no sé, pero viene por correo, los tomates se abrieron, pero como son de los pequeños, se pueden otra vez lavar, y esto tiene hielo por dentro también, miren, las bolsas de hielo, las voy a guardar en el freezer porque esto se friza y vuelve y se usa, todo trae hielo, esto viene por correo, bueno, como le voy a decir, miren, miren como es por dentro, esto es como un algodón, como para que no se dañe, y tiene una cosa ahí y más algodón abajo, ven, yo voy a guardar esto para cuando yo quiera hacer mandar algo a otro lado, ven, entonces tú lo das fácil, le metes el hielo y puedes mandar cosas a otro sitio, a la familia de ellos, yo lo que uno quiera, Dios Santo, que el Señor bendiga a la persona que hizo esto, mis, miren el nombre, Missy Marker, algo así, como yo no se lo puedo leer bien, pero si ustedes ven el nombre ahí dice, Missy Marker, para Antonio Mercano, ¿Cómo? ¿Quién lo envió? Yo lo sé. Antonio Mercano, Articini, Missy, Missy Marker. De ahí es que viene esta compra. Dice, ven, y, Missy, Dios del cielo, gracias, 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 gracias. Y esto yo lo vi, en un mensaje, de mi email, y lo borré porque, como mandan mucho y no son nada, yo creía que esto no servía, y me dijeron, última vez que te avisamos, y siempre lo borro, porque a veces mandan eso, y son boberías, no es cierto, era cierto, que había esto, ahí, en el correo para mí. yo no lo buscaba, pero lo pusieron en mi puerta, oye. Este es, el que vino la carne, ve que dice lo mismo, Missy Marker, dice lo mismo, yo les doy, tantas gracias a Dios, por bueno, miren como trae, esto, equipado, un plástico, y adentro del plástico, hielo, ven, y más bolsa de hielo, y, viene, de ese sitio, yo no sé dónde queda eso, ok, cosa es, que vinieron, dos cajas llenas, es como yo digo, yo les digo a ustedes, las bendiciones llueven, cuando ustedes hacen bien, porque, miren, eso, miren eso, huevos, ensaladas, uvas, carne, pollo, con fray, y yo nunca había visto huevos así, empacados, de esa manera, les digo, hay carne de pollo, hay carne de cerdo, hay carne de todo ahí, hay carne de pavo, molida, esto es para freír, y, estos huevos, así, para que uno lo prepare, en la casa, Dios mío, miren, picos, que bien envuelto, es un supermarket fino, porque todo viene, es muy seguro, mucha seguridad, esto también, muy seguro, bueno, lo único que le voy a decir, que le doy gracias a Dios, y gracias a quien lo mandó, que bueno, que bonito, bendiciones, porque me puse a limpiar el piso, y de casualidad, veo eso, no saben, como las bendiciones le llueven, ha dado la alegre, y eso es, lo que yo hago, esto yo, ya tengo mi compra, necesitaba hacer compra, mi nevera, ya estaba vacía, pero Dios, llegó con su misión, y su bendición, gracias a mi Cristo, por ser tan bueno, a mejor sabrá Dios, cuánta hora lleva eso, ahí en la puerta, y yo no sabía, porque no había salido, entonces, pasando el vacuum, para pasarlo en la puerta, abro, y te están las dos cajas, y están medias mojadas, parece que ya el hielo, bueno, está derretido el hielo, ya es agua, pero yo lo voy a guardar, lo voy a frizar, porque, para uno mandar a otro lado, sirve muchas bolsas, cubriendo las cosas, bueno, gracias, que Dios los bendiga, yo estoy contenta, feliz, que Dios, me bendició, quiere decir, que Dios, me está escuchando, que Dios está viendo la misión que llevo, gracias, que Dios los bendiga, y, que Dios bendiga, a la persona que mandó esto, porque, es de un supermarket bueno aquí, pero, ¿quién es?, yo no le puedo decir, porque no sé, gracias, Dios, gracias a mi Cristo, por ser tan bueno, siempre adórenlo, siempre adórenlo, que Él está vivo, que Él ayuda, que Él da, al dador alegre, y yo soy una que da, y vengo feliz a la casa, gracias, bendiciones, suscríbase, lo amo, lo quiero, bye.